su negocio tiene problemas con los empleados que siempre están llegando tarde pasan demasiado tiempo encerrados en el baño empiezan a pedir beneficios extraordinarios como vacaciones pagas o salarios dignos en doner y asociados tenemos la solución a todos sus problemas doner y asociados es una consultora de recursos humanos con sede central en el planeta luxborough gracias a siglos de experiencia nuestra compañía logró expandirse a 87 sistemas si necesita aumentar el número de empleados o reducirlo recuerde siempre puede contar con nosotros nuestro lema exprimir a los empleados hasta la última gota bienvenidos y bienvenidas a la quinta serie de ringboard del canal en esta oportunidad vamos a seguir los pasos de tres directivos de la empresa doner y asociados que llegaron hace poco a este planeta y quieren fundar una sede para su consultora como no esperamos encontrar mucha gente que sepa de recursos humanos por acá vamos a contratar a muchos pasantes los pasantes no reciben sueldo obviamente pero las pasantías suelen ser bastante cortas aunque supongo que eso depende cuál es la esperanza de vida en este planeta hasta que consigamos pasantes va a ser una existencia muy dura para nuestros tres directivos mírenlos teniendo que cargar cajas de un lado a otro y sin un lugar para dormir bueno dejemos que se acomoden y vamos a conocer un poco más sobre ellos nuestra primera protagonista es charlotte engelbrecht alias lote a una cosa a estas introducciones las grabo después de grabar el episodio así que me van a escuchar decir lot en vez del correcto el lote mientras juego mil disculpas en fin esta joven entrenó como atleta toda su vida tuvo éxito y empezó a usar su fortuna en fiestas una noche mató accidentalmente una persona y en lugar de sentir culpa se dio cuenta de que era emocionante y desde entonces trabaja secretamente como asesina a sueldo nuestra segunda protagonista es chang mei lin alias melanie nadie conoce bien sus orígenes pero desde chica fue criada en un laboratorio y sujeta a todo tipo de pruebas para convertirla en una super luchadora a pesar de esa infancia dura melanie tenía y tiene un carácter sumamente optimista y alegre nada la bajonea de adulta se dedicó básicamente a interrogar prisioneros y como terminó trabajando en donor y asociados es otro misterio pero hay algo que está claro es una psicópata el tercer humano de la lista es warren little proud que creció en un pueblo de pastores por un motivo desconocido una guerra en la órbita de su planeta y él empezó a investigar los restos de naves que caían eventualmente aprendió un poco sobre realidad virtual y empezó a diseñar programas ilegales para vender en el mercado negro por último tenemos a dolly la iguana nadie sabe bien que hace en la colonia nadie tiene mucho apego por ella espero que no se la terminen comiendo ok ese es el grupo disfuncional que va a liderar esta sede de donor y asociados y como vamos a descubrir las cosas ya son turbias por acá pero se pueden poner aún más turbias el único que sabe construir acá es warren y no mucho y ya se empezó a poner nervioso así que tomó alcohol warren tiene una adicción masiva al alcohol y ya llegó al planeta con tres botellas así que vamos a tratar de evitar que continúe tomando pero que se termine esas tres botellas es muy temprano para tener problemas y necesitamos alguien que construya también vamos a construir nuestros palitos para que la gente pueda jugar si no se va a aburrir antes de continuar les gustaría que algún personaje de la serie tuviera su nombre si es así dejen un comentario con un nombre o apodo y aclaren si es para varón para mujer o si es unisex ojo hay una chance de que yo termine usando el nombre no para un colono sino para un pasante están avisados además por favor ponganle me gusta al vídeo y suscríbanse para saber cómo avanza esta nueva campaña por favor warren deja de tomar recién empezamos nos falta hacer una cama necesitamos madera vamos a ver si por supuesto estamos en una zona árida así que mucha madera no vamos a encontrar pero vamos a hacer lo posible y la única que más o menos sabe cómo atalar árboles es melanie así que melanie por favor ya son las 11 de la noche melanie se quedó despierta hasta ahora no warren no duermas en el suelo construí tu propia cama y después puedes dormir ok no falles tenemos muy poca madera y así termina el primer día tenemos a dolly y durmiendo en la habitación de lot no la verdad que no se lleva bien con nadie en particular es tijuana pero será será la mascota de lot por ahora hagamos una pausa y veamos cuáles son los objetivos de donor y asociados en primer lugar queremos construir tres habitaciones de siete por siete con paredes hechas de plata pura hacer edificios o muebles de oro o de plata necesita mucho mucho más material que lo habitual así que cumplir este objetivo nos puede llevar algo de tiempo en segundo lugar vamos a contratar 10 pasantes ojo cuando termine la partida tenemos que tener 10 o sea que si llegamos a 10 en algún momento pero no nos mantenemos no podemos cumplir este objetivo por último tenemos que ganar suficiente dinero como para que otra facción nos quiera comprar o sea que contrate por completo nuestros servicios y con el dinero que obtengamos los directivos que sobrevivan se van a ir de vacaciones a alguna isla tropical muy bien pero todavía estamos un poco lejos de eso vamos a ver en qué andan nuestros héroes la verdad no sé cómo hace warren que está borracho todo el día y que tiene un 4 sobre 20 construcción para hacer una central eólica básicamente que en el desierto es muy buena fuente de energía eventualmente vamos a necesitar hacer baterías y energía solar y otras cosas pero por ahora mientras haya viento y parece que hay nos va a venir bien no porque elogie demasiado pronto su capacidad para la construcción obviamente gastamos recursos y falló en fin mientras puse a melanie a talar árbol árboles no vamos a necesitar mucha madera puedes llevarla ya que está por acá por favor gracias pero igual está bien tener hay un puma tenemos que tener cuidado vamos warren esta vez no falles bien se pudo hay hay un cactus que está bloqueando así que lo vamos a cortar deja de tomar maldita sea bueno igual esta es la última cerveza que queda después de eso está tomando otra y por ahora sólo me como tiene tanta tolerancia al alcohol por ahora solamente se siente como alegre nada más increíble la gente ya está sin nada que hacer necesitamos un poco de productividad gente así que vamos a mandar a que el lot o melanie hagan bloques de piedra si no dependemos de la madera y warren acaba de tirarle onda a lo a lot perdón hablando sobre su propia elocuencia pero lo rechazó ok bien vamos a utilizar piedra caliza otro detalle curioso es que no podemos hacer aire acondicionado hasta que warren no tenga un 5 sobre 10 como mínimo ahora warren está sin nada que hacer increíble gente qué despistado de mi parte lo que tendría que estar haciendo es cultivar necesitamos comida en algún momento tenemos bastante todavía pero no va a durar para siempre así que melanie es la única que más o menos sabe de plantas así que se va a ir a cultivar un poco de arroz y maíz una vez que termine con este bloque bueno ya empezamos a cosechar a cultivar arroz ya tenemos una fuente de energía si bien como no tenemos batería la vamos a ir perdiendo y tenemos defensas algo así por último warren ya tiene un 5 sobre 20 así que en teoría podría construir un aire acondicionado por ahora la temperatura es 22 grados ah pero dentro de la habitación es 26 si no no es demasiado cuando te despiertes warren vas a hacer un aire acondicionado a la hora de la merienda y toda la gente junta como están llevando por ahora bueno todo el mundo se llevaba más o menos bien lot tuvo muchas charlas profundas con warren pero warren trató de tirarle onda y eso no le gustó melanie no ahora porque melanie es una psicópata y los psicópatas obtienen menos relación en con los demás porque no les importa básicamente más o menos igual parece ser que lot y warren la quieren a melanie pese a su psicopatía o quizá por eso no oh no warren ya está teniendo el síndrome de abstinencia y no pudo terminar el de hacer el aire acondicionado tenemos recursos para hacerlo calculo que sí pero va a estar súper lento oh no realmente y además fue rechazado dos veces por lot ¿por qué la gente de ringboard no entiende que no es no? o sea tuve que cancelar la construcción del aire acondicionado porque warren necesitaba dormir en una habitación cerrada igualmente está muy mal vamos a ver qué hace la abstinencia del alcohol le da menos 20% a la conciencia menos 30% al movimiento y pierde la mitad de la manipulación si llega a consumir alcohol en este tiempo esto va a volver a cero si llega a 100 va a superar su adicción le va a llevar 30 días recuperarse que en ringboard es medio año todo mal, ya empezamos mal y le volvió a tirar onda a lot no, no, a ver maldita sea el primer visitante en nuestra sede en la nueva sede de la empresa sin embargo son solamente un par de cajas nada más pero bueno, es de una tribu llamada Tiva del Noreste son neutrales vamos a ver si podemos comerciar ajá una nueva persona si quiere unir a la colonia sí, de una no va a dejar no se va a ir voluntariamente no tiene ningún lugar donde quedarse es una geóloga llamada Rousey así que sí, la vamos a aceptar por supuesto temo que sea una persona problemática pero necesitamos toda la ayuda que podamos tener ¿sabes construir? Rousey, bienvenida esta tal Rousey no sabe construir pero es de nuestra misma ideoligión sí genial, tiene 74 años tiene cirrosis oh no, también es adicta al alcohol no todo venía bien trae cervezas esto es muy malo pues justo estaba por decir que tiene muy buenas estadísticas este sabe minería sabe eh manufacturar cosas y tengo que hablar algo más que es que Warren es el único que sabe cómo hacer vida social ninguna de las otras tres personas puede ser líder ni nada por el estilo venía a comerciar con Volpe antes de que se vaya así que todo depende de Warren para para poder hacer contacto si está con mala salud ya sé porque tiene necesito una abstinencia bien ¿qué nos podemos llevar? tienen drogas vamos a comprarle componentes vamos a comprarle medicina vamos a comprarle comida ya que estamos ¿y le podemos vender algo? no 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 listo gracias bueno y Rousey te vamos a construir una habitación como dé lugar pero Warren está muy lento vos tenés un tres en construcción ¿no? sí lo vas a intentar a ver si alguien tiene uno cero bueno Rousey escúchame vas a convertirte en constructora por el por el momento ajá estamos teniendo nuestro primer ataque es un pirata o una pirata de un grupo llamado los hombres halcón por favor Warren no falles creo que no tenemos energía suficiente para hacer funcionar el aire pero bueno está bien se va nuestro visitante y en algún momento nos van a atacar los hombres halcón ahí está empiezan que en realidad es no son hombres halcón es una mujer una sola pero bueno en fin a ver ah llega a toda velocidad listo prepáremonos gente aquí está aquí está no la podemos atacar a tiempo oh bien bien ahora sí ataque bien está muerta y eso significa una cosa tenemos comida le vamos a sacar la calavera no no podemos desperdiciar la carne así que vamos a tener que hacer un lugar donde carnearla que bien la verdad estamos empezando muy bien se puede hacer una tabla para carnear que sea de acero y no de madera porque tenemos muy poca madera sí bueno pero igual también tenemos poco acero no vamos a hacer de madera bien y con la llegada de Rousey ha llegado el momento también de nombrar a nuestra colonia bueno la facción ya tiene nombres llama Donner y asociados muy bien y el nombre de nuestra facción va a ser Central Essex fantástico ese es el nombre de esta sucursal de la empresa por cierto me parece que vamos a hacer que Rousey nuestra nueva integrante le done una de sus cervezas a Warren obviamente no va a mejorar su situación pero por lo menos va a hacer que no tenga así nueva abstinencia hasta que estemos en condiciones realmente de bancarlo vamos a ver si esto mejora su humor sí por completo ahora está rápido de vuelta mira vos qué agradable Rousey después vas a venir a llevar las cervezas Rousey perdón pero no te podés ir a dormir todavía falta hacer el techo a tu habitación ya sé que es horrible no 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 destruiste nos queda suficiente acero para hacer esto no ya desperdiciamos todo el acero bueno nada por ahora dormirás en la misma habitación que técnicamente que la de Lot así que anda ahora nos informan que hay un peligro antiguo no me digas de verdad en esta construcción súper regular que está por acá Warren está feliz de la vida porque tiene alcohol qué tristeza bueno vayan a hacer minerías que necesitamos hacerlo lo antes posible como ven no es un lugar muy lleno de colinas ni montañas así que conseguir mineral puede ser un poquito complicado pero lo vamos a hacer no Lot no te tomes esa cerveza la van a necesitar Rousey o Warren en algún momento Warren venía a agarrar la cerveza listo y Lot vas a tener que encontrar una nueva forma de entretenerte alguien puede carnear a nuestra víctima por favor conseguimos un poco de carne y un poco de cuero oh wow nuestra Rousey está muy mal vamos a tener que darle lo último que nos queda de cerveza Rousey escúchame vas a tomar la cerveza su velocidad es 32% que desastre porque te uniste hace rato estaba tan feliz por su presencia ya tenemos nuestra primera cosecha por lo menos de arroz así que Rousey toma alcohol y les vamos a estar en serios problemas Lot sos la única persona que más o menos sabe trabajar o no Rousey se va a poner a vagar tristemente por ahí porque se siente mal por si no abstinencia nosotros tenemos que cocinar toda la carne antes de que se pudra en menos de un día y ahora Warren está totalmente en shock así que no podemos hacer nada por él esto es culpa de el siren de abstinencia Lot tenías que hacer comida usando carne y hay fuego ¿por qué? por un cortocircuito pero hay una ¿no hay una llamada solar que evita que haya electricidad? ¿cómo se formó Lot? vas a tener que apagar el incendio ya listo gracias ¿podrás cocinar usando carne por favor que ya se va a descomponer? bueno hay un poco de carne que se va a descomponer pero ya llegaron ya llegaron el delivery de alimento en algún momento y estos dos papanatas se los van a pasar vagando por ahí lo bueno es que van a hacer catarsis eso va a mejorar su humor pero van a seguir consiguiendo una abstinencia hasta un nuevo aviso como esta es la primera partida que hago con la expansión Royalty me está llegando una nueva una nueva misión para cumplir tendríamos que proteger a una noble del imperio que está siendo perseguida por una liebre pero no lo vamos a aceptar porque la recompensa es honor y el honor se utiliza para el nuevo sistema y por lo menos en esta partida no nos interesa el honor así que chau viene una persona a visitarnos de la alianza en Trán se ven más las letras acá pero no podemos comerciar porque la única persona que podría ser los Warren está con su colapso mental así que no es una opción por ahora por cierto si llegaron hasta acá acuérdense de ponerle me gusta al video y dejar su comentario también consideren suscribirse al canal todavía es un canal pequeño pero quiero que siga creciendo así que cada suscripción significa un montón estamos creando esta pared acá para evitar que los herbívoros se coman nuestros cultivos vamos a tardar 200 millones de años en construirla porque los dos constructores están muy lentos y Rousey está tratando de entrenar a Dolly la iguana a ver si lo logra no o sea la iguana ya es nuestra mascota pero es un animal semi salvaje así que de vez en cuando tenemos que amaestrarlo un poco oh no y ahora la gente quiere que haya un director de recursos humanos y se va a sentir mal hasta que alguien llene ese rol problema la única persona que lo puede hacer es Warren y Warren si se vuelve director de recursos humanos va a tener muchas más exigencias y se va a sentir peor de ánimo que desastre finalmente pudimos comerciar a esta caravana indígena le compramos pemican que es un alimento que dura mucho y un poco de medicina casi nos quedamos sin dinero pero ya está necesitamos sobrevivir acaba de caer un tal chacal que es miembro de la alianza Entran que es la que vino a comerciarse en ese momento sería buenísimo poder esclavizarlo pero se van a enojar así que ahora estamos mandando a Warren que lamentablemente está muy lento a ver si puede salvar su vida vamos Warren no dejes que muera va a morir desangrado ok le quedan 4 horas lo peor es que Warren está muy lento por culpa de de su sus problemas de alcohol vamos que no muera perdió mucha sangre bien vamos a hacer lo siguiente por ahora Melanie y Lot van a dormir en la misma habitación y esta va a ser una habitación de hospital así que por favor rescata chacal y veamos si se quiere unir a la colonia de vuelta no puede ser un esclavo perdón quiero decir un pasante pero quizá podamos empezar a llevarnos bien con la con la facción y Rousey sigue de muy mal humor por su síndrome de abstinencia así que va a ir a su habitación va a empezar a romper cosas siempre que no rompas la habitación las paredes de la habitación está todo bien procura no romper cosas en general ok y Warren ahora está con un estado psicótico esto va a continuar por un tiempo largo reciba un cuarto de el cien no de abstinencia cuando llegue a cien va a estar bien pero falta mucho para eso y Rousey 21% no terrible una vez más Rousey está en un estado psicótico y hay una ola de calor oh no por ahora es en solo 19 grados pero la ola de calor recién está empezando vamos a tener que instalar los aires acondicionados más poderosos que podamos y posiblemente crear uno nuevo acá y ahora la temperatura aumentó a 45 grados y Melanie está teniendo un golpe de calor no te pueden meter dentro de la habitación yo sé que no es ideal pero metete acá a ver si mejora un poco tu tu estado y cómo está también Lot tiene un golpe de calor Lot Benny acá y Melanie ya bajó un poco tu temperatura así que volvé por lo menos tenemos una energía psíquica positiva para las mujeres Warren hizo catarsis igualmente también tiene un golpe de calor todo el mundo tiene un golpe de calor es un peligro Rosie no está en estado psicótico todavía no puedo hacer nada al respecto y ahora que tenemos una máquina de coser vamos a pedirle a Melanie cuando se despierte que empiece a hacer sombreros de vaquero así nos protegemos aunque sea un poquito del calor y ahora Lot se puso el sombrero de vaquero no vamos a decir de qué está hecho el sombrero pero por lo menos le da 5 grados más de resistencia al calor oh rayos el golpe de calor hizo que Rosie se desmayara eso sumado el síndrome de abstinencia hace que que tenga dificultad para caminar ahí Melanie lo está rescatando y con dos de nuestros colonos en un terrible estado de salud vamos a dejar a Donner y asociados por ahora veremos la próxima semana si logramos salir de este aprieto por cierto como dije a mitad del episodio ahora tengo instalada la expansión Royalty todavía estoy explorándola así que esta campaña en particular va a incluir muy poco de su contenido cosas como títulos reales o poderes psíquicos pero me alegra que tengamos una nueva facción con la que interactuar nuevos objetivos y nuevas tecnologías vamos a cerrar el primer episodio de recursos humanos con el perfil de Charlotte Engelbrecht alias Lotte aunque voy a referirme a ella como la líder del equipo en realidad tiene una habilidad social nula así que no va a ocupar ningún cargo de gerencia en esta empresa con respecto a su pasado solo voy a decir que su exitosa carrera de atleta le permitió ir a una universidad cara y que descubrió que es muy buena matando personas con objetos filosos es rápida para caminar es rápida para disparar y pese a todo lo que acabo de decir tiene una psiquis muy estable ah y odia el arte bueno ese es el final de este primer episodio nos vemos la próxima semana